Compuestos de control en sectores como la 20 en el barrio La Yesquita, la policía busca mejorar la seguridad del centro de la ciudad. Tenemos por turno cuatro cuadrantes, los cuales constituyen el modelo, teniendo en cuenta que también tenemos un modelo flexible, el cual se viene implementando en los horarios y en las necesidades que tenga Kipdo en cuanto a los servicios que esta demanda. Son cuatro por cada uno, vuelvo y le digo, ya no son los cuadrantes comunes en los cuales conocíamos dos policías que no los que atendían el caso, sino estamos manejándolo por cuatro para poder hacer más amplio los registros a las personas, a los establecimientos y las necesidades que requiere el municipio. ¿Qué decirle de pronto a estas personas que están siendo señaladas, especialmente mujeres, por al parecer un grupo delincuencial donde dicen que le dan horas para salir de la ciudad? Bueno, estamos haciendo las verificaciones, nuevamente estas denuncias esperamos recibirlas prontamente para poder verificar que no se traten de falsas noticias o de las redes sociales en su afán de ganar seguidores de pronto generen este tipo de noticias. Estamos haciendo las verificaciones reales para poder determinar si sí se trata de uno de estos grupos los cuales están o por el contrario son personas inescrupulosas que vienen generando estas falsas noticias. Nosotros tenemos hoy capturas de miembros de todos los grupos delincuenciales en la ciudad de Quibdó. Principalmente aparecen en el número de capturados, por supuesto de los mexicanos, porque es el grupo que de pronto tiene posiblemente más número de hombres y porque delinquen permanentemente a pesar de que están en el espacio de conversación sexo jurídico. Pero también tenemos un grupo importante de miembros del Clan del Golfo que han sido capturados por parte de la Policía Nacional. El mensaje más importante es que nuestras fiestas se van a llevar a cabo como se han llevado todos los años con el propósito de no solamente salvaguardar estas fiestas, sino también porque esto hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestras costumbres, son unas fiestas que son patrimonio inmaterial de la humanidad y debemos protegerlas, salvaguardarlas y por eso la Fuerza Pública se ha comprometido, al igual que nosotros, como instituciones, en proteger a la población para que la población pueda tener la tranquilidad de tener unas fiestas tranquilas, en paz, porque vamos a garantizar eso. Vamos a garantizarlo con la presencia de hombres, del ejército, de la policía y de la armada en todos los recorridos, en los espacios donde se han determinado de pronto como posibles focos de delincuencia por donde pasan los recorridos de los barrios día a día. Los universitarios Anjima Elisa Murillo Moreno y Sebastián Córdoba Blandón son dos de las cuatro víctimas mortales que dejaron tres hechos de violencia ocurridos en menos de 24 horas en los barrios San Vicente, Kennedy y La Cascorba de Quibdó. Once personas más resultaron heridas. Queremos rechazar los actos delictivos y los asesinatos cometidos por estos grupos a personas que no tienen nada que ver con esta guerra, a personas que no pertenecen a ningún grupo y que son hechos graves porque han atentado contra personas de manera indiscriminada, personas de la sociedad civil. Hemos dado instrucciones precisas para que persigan. Ya hay videos, ya hay... porque ese es un tema también importante. Las cámaras que hemos recuperado con el propósito de tener mayor alcance en la seguridad, hemos recuperado muchas cámaras de seguridad que estaban dañadas. Hoy tenemos material que nos va a permitir llegar a esos delincuentes que han cometido estos hechos violentos que han generado luto en la sociedad. Hoy tenemos esa tranquilidad de que los procesos de investigación van bien y le hemos dado instrucciones precisas para que sea lo más rápido posible que se den con el esclarecimiento de estos hechos y que podamos tener en el menor tiempo posible tanto los que cometieron los hechos como también los que dieron las órdenes porque sabemos que en la medida que podamos hacer esto en el menor tiempo posible la comunidad va a estar más tranquila. Se están haciendo el trabajo por parte de la Fiscalía, por parte de Inteligencia y por parte de la Sijín, de la Policía con el propósito de dar con los delincuentes que han cometido estos asesinatos. La situación de seguridad en Quibdó es tan grave que hasta el alto comisionado de Paz afirmó que el Clan del Golfo en su expansión se estaría tomando la capital del Chocó. Hoy el Clan del Golfo ha tomado la decisión de apoderarse de Quibdó, la capital de un departamento, no es cosa menor y lo está haciendo, asesinando, creando el temor o apoderándose allí de las bandas donde operan estos grupos como los mexicanos, como el RPC, bueno, otros nombres ahí que están ahí, pero que ellos quieren desalojarlo para apoderarse de ese territorio, incluso digamos produciendo, como hicieron ayer, ametrallamientos a la población de otros territorios, condenando a muerte a muchas mujeres, que no son ni siquiera parte de esas estructuras de las bandas, sino que las publican en la página de ellos y diciendo que tienen que salir del territorio o irse de Quibdó. De tal manera que esos son problemas graves que están sucediendo en estos procesos. Pedimos al representante de la Cámara, David Racero y a los otros miembros, que por lo menos para mostrar un gesto de paz pudiéramos tener un comunicado oficial para las fiestas de San Pacho de una tregua. Eso se está trabajando, esa es una solicitud que hemos hecho de manera especial desde la administración municipal y esperamos que esto pueda dar a feliz término en los próximos días. El alcalde de Quibdó tiene el compromiso y tiene también la responsabilidad de liderar este proceso, pero como acabo de decirlo, ya sentimos que ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades locales. requerimos el apoyo irrestricto y definitivo del gobierno nacional porque con las capacidades que tenemos actualmente es imposible. El alcalde ha hecho todo lo posible para que esto se garantice. Hemos hecho patrullajes, hemos llegado a barrios donde no se llegaba, hemos implementado acciones como la iluminación de todos los barrios de Quibdó. Vamos como en un 60% de este proceso de iluminación del alumbrado público que ha sido importante y fundamental. Hemos recuperado las cámaras de seguridad. Hemos pedido que nos aumenten la fuerza pública y han llegado algunos efectivos importantes y van a seguir llegando, pero no es suficiente. Lastimosamente no es suficiente porque sabemos que la problemática de Quibdó es una problemática estructural que viene desde hace muchos años y a pesar de que hacemos esfuerzos importantes para garantizar la seguridad, también requerimos el apoyo de la comunidad. No solamente con las denuncias que son importantes, que denuncien y que confíen en la fuerza pública, sino también con el trabajo que tienen que hacer los padres de familia en los barrios. La mayoría de los actores que están en estos grupos delincuenciales son jóvenes, son adolescentes y es fundamental que nos ayuden también los padres de familia a controlar a sus hijos porque hemos notado que muchas veces por esa falta, no solamente de oportunidades, sino por esa falta de autoridad en los hogares, estamos como estamos. Las causas de la violencia, dice el alcalde, se relacionan con la compleja situación social y económica del departamento del Chocó y se necesita atención del gobierno nacional.